que les parece chicos salimos con la toma 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Noche de azar voy a tomar medicación tengo el control cambio el canal voy a mirar Crónica TV Crónica TV Crónica TV Si este hogar se apoderó de la ciudad La nube gris viene hacia acá de lo que actuar Vamos ya dejémonos hacia otro lugar No siguen empujándose por aparecer Crónica TV Crónica TV Crónica TV Crónica TV Crónica TV Cronicateve 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 Vamos ya, dejémonos hacia otro lugar Nos siga, en tu campo se vuelva a aparecer Si ya no miro el canal, ya no miro